Esta mañana, el presidente Kian inauguró lo que será el Centro de Atención Múltiple Laboral, que fue el sueño de un grupo de madres de familia y personas que hacen más intención que el de apoyar a los jóvenes que nacieron con alguna discapacidad. Durante cinco años, tocaron puertas, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, para que los jóvenes puedan aprender un oficio que les permita ganarse la vida. Es decir, esta escuela para jóvenes con capacidades diferentes será la universidad que les permitirá aprender un oficio para poder defenderse en la vida cuando sus familiares ya no existan. El presidente Román Kian anunció en el acto breve, pero demasiado emotivo, una inversión de cinco millones de pesos para que este año se construya el CAM Laboral de Solidaridad, que estará ubicado muy cerca de las instalaciones de seguridad pública. Y dijo también que esta escuela servirá para la atención y el desarrollo de los jóvenes tulumnenses que necesiten de ello. El mandatario municipal hizo además un reconocimiento a la señora Angelita Canul, que durante los últimos cinco años promovió la creación del CAM Laboral para sus chicos, como ella cariñosamente los llama. Agradecerle infinitamente al presidente municipal, a todas las personas que nos han apoyado, a ustedes como medios de comunicación, y pues también darle gracias a Dios porque al fin hemos realizado nuestro sueño de cinco años. Gracias. Esta escuela, para capacidades diferentes, contará con 36 alumnos repartidos en los talleres de cocina y carpintería, pero esto momentáneamente, porque se pretende crear otros talleres más, y dependiendo de las habilidades físicas y mentales de los chicos, podrían ser capacitados en esas áreas. Y hoy también, tanto maestros como padres de familia, los chicos y autoridades municipales compartieron unos exquisitos jugos y aguas naturales, preparados por el grupo de jóvenes que están siendo capacitados para poder trabajar en una cocina. Aunque lamentablemente solo hay un extractor de jugos, pero el presidente Kian se comprometió a cara a llegar cuanto antes este artículo de gran importancia. Así que si usted necesita de algún trabajo de carpintería, acuda al CAM laboral, el maestro y los jóvenes estudiantes podrían maravillarlo con la destreza con que elaboran artículos de madera.